Ok, bueno, no, no, ok, nada, muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la libertad de expresión La libertad de expresión, pues, como lo dicen, ¿no? Libertad de expresión Vamos a ver primero lo bonito, ¿no? Lo bello, lo que nos interesa, lo que nosotros queremos Porque no se puede lograr todo en esta vida Y voy a hacer una analogía un momento después Pero bueno, la libertad de expresión es que podemos decir lo que sea Lo que nosotros queremos como seres humanos Un ser que se comunica, bueno, todos los seres se comunican Pero un ser que se comunica un poquito más Un poquito más que tiene un sistema de habla Y, bueno, lenguajes, idiomas, todo eso, ¿no? Entonces lo que quiere el ser humano es ser escuchado Y para escuchar alguien tiene que, para emitir, perdón, para recibir Alguien tiene que emitir Y esto lo vemos en las clases de comunicación integral, de comunicación Los comunicólogos lo saben perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Lo que pasa es que puedes decir cualquier cosa Yo puedo decir una grosería, puedo decirte que Lo malo de todo esto Y a donde va la tendencia O lo que yo quiero pensar de la tendencia Es que va a ir Cosas malas Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Twitter, ¿no? El ejemplo de Twitter es lo que va a pasar con Twitter Al ser libre completamente ¿Qué pasa en Facebook? Primero vamos a analizar qué pasa en Facebook Perdona que me ande saltando así Tengo muchas ideas por ahí Lo que pasa en Facebook Tú puedes poner Hola, ¿cómo estás? Bien Aceptado Pasa Puedes poner este ¿Cómo ganar dinero? Pasa Puedes poner una estafa piramidal Puede que pase, puede que no Vamos a poner ¿Cómo matan gente en Siria a bombar? No pasa Lo censuran Ya hay cosas que censuran Si enseño más acá Oye, esto es pornografía, ¿no? Hay que censurarlo Lo que pasa Es que si hubiera alguien Dedicado A eso Tendría un Un poquito más de Bueno, tal vez este contenido Subieron de Disney Y no es malo Pero tú no eres el propietario Eso es lo que pasa, ¿verdad? La actual red O La inteligencia artificial ¿Quién se encarga de esto actualmente? De Mediar todo esto De mediar todo esto Lo está haciendo bien Podría hacerlo mejor Pero Si es muy estricto Puede que algunas cosas las malinterprete Y pasa con todo, ¿no? Pasa con todo Porque fue programado por suero humano Suero humano son los imperfectos Por lo tanto Hay defectos en las máquinas Tienen sus errores Como todos Pero bueno Lo que pasa es que Al ser censurado No hay libertad de expresión Que el 80% De las cosas que dices No van a ser censuradas Es cierto O bueno Ese Un porcentaje Va a estar por aquí A ver un porcentaje Entonces dentro de todo Lo que quiero decir No hay libertad de expresión No puedes decir lo que quieras Y en un país Que dice que hay libertad de expresión Libre expresión Libertad de expresión Porque no hay libertad de expresión Porque tú no lo puedes decir Al presidente Que es lo que quieras No le puedes decir Al presidente Que está haciendo las cosas mal No le puedes decir En muchos países Te silencian Muchos Me imagino que en Latinoamérica Pero bueno Te silencian Hay muchos casos De periodistas Que quieren comunicar Dar información Tal vez no es el modo ¿Verdad? Pero lo silencian Eso no es libertad de expresión Que tú tengas miedo De decir algo Eso no es libertad de expresión No podemos vivir en un lugar De libertad de expresión Completamente Porque eso es una utopía Ajá Una utopía Todos pueden decir lo que quieras Vamos al lado De las redes sociales ¿Por qué yo no puedo publicar Pornografía en las redes sociales? Porque está mal Es algo malo Pero si hay libertad de expresión Si hubiera libertad de expresión Yo podría publicar cualquier cosa Y por eso no existiría la Deep Web Porque ese es el lugar Donde pasan este tipo de cosas ¿No? Bueno Se creó por otros Asuntos Pero bueno ¿Qué se publica ahí? ¿No? Cosas malas ¿No? Cosas Otras que no son tan Bueno Habría que ver ese asunto Pero bueno Entonces ¿Por qué la libertad de expresión No se puede lograr? Si quieres que solo lleguen cosas buenas Me imagino La verdad siento que lo que está haciendo Facebook Lo que hacen las redes en general Creo que está bien Porque hay que limitar las cosas ¿Sí? Digo Podría ser Podría ser Que haya una libertad de expresión Pero que tú lo puedas filtrar Sería lo mismo ¿No? Sería lo mismo Simplemente que sí Incluimos todo lo malo también En este momento Lo que queremos dejar de hacer Es incluir cosas malas Hay libertad de expresión Noticias falsas Pornografía Bueno todo lo malo ¿No? Todo lo malo Pero en especial Lo que más Preocupa Que se vean Las cosas malas No siempre es malo Por ejemplo Podemos ver Que Lo que está pasando en Foxconn La empresa que fabrica los iPhones Que están teniendo Una mala calidad de vida O una mala calidad de trabajo Y como cobra Apple por eso ¿No? Como cobra Y la gente que trabaja ¿Está hablando? Nada Entonces La libertad de información Nos permite este asunto Que gente Que no tiene voz No porque no hable Sino porque son minorías Va a tener una voz Tal vez no alguien que lo represente Porque eso también es importante Pero los van a escuchar ¿No? Oye pues esa gente Que fabrica Apple Pues Que fabrica los productos de iPhone De Apple iPhone, iPad Todo eso Se está quejando Está teniendo malas Este Condiciones de vida Y Estados Unidos Bueno Apple Que representa Estados Unidos Técnicamente Un país que No se lleva muy bien Con China Produce sus productos en China Es chistoso Es hilarante Es Algo que no tiene sentido No tendría sentido Pero bueno La vida no tiene sentido En ese aspecto Pero bueno Entonces dentro de lo que quiero decir No puede haber una libertad De expresión Completamente Porque hay cosas Que no me gusta Que digan de mí Claro Las ignoro ¿Verdad? O prefiero ¿Sabes qué? Si aquí me critican Yo no quiero estar en un lugar Que me critiquen Yo no sé si tú quieres Estar en un lugar Que te critiquen Pero a mí no me gustaría Podemos hacer muchas cosas ¿No? Como Lo censuro No Me sordeo ¿No? Me sordeo Otra cosa es Lo censuro ¿No? ¿Sabes qué? No puedes decir nada malo de mí Y esa es la parte Por ejemplo Hay muchas cosas Vamos a hablar De esta plataforma La plataforma roja Dieran por ahí La plataforma roja Te deja hacer comentarios Hay veces que tú también Te puedes decir No quiero hacer No quiero escuchar estos comentarios No me interesa Lo que ustedes digan Es válido también Yo estoy expresando Que no quiero que ustedes No quiero saber De lo que ustedes están diciendo ¿No? Entonces si hay ruido por acá Ah Vete a la goma Yo no quiero Se va a ir para otro lado ¿No? Pero va a estar Entonces Es muy parecido Lo que está pasando Pero creo que sería Un poco más complicado ¿No? Mucha información basura También Los piolis Bueno Estos son cosas Me imagino que son Cosas de Latinoamérica Pero toda la información basura Va a estar ahí Lo que yo siento Que debería de pasar Yo siento Mi pensamiento personal Como alguien que no sabe Porque Muy fácil decir Y no saber Pero bueno Es que Lo que sería padre Es que A ver Se me fue un poquito la idea Pero sí Reducir toda esa información basura Todo lo que es malo Lo que no me va a aportar Debería Debería de haber un filtro Algo que filtre Bueno Un filtro Una malla ¿No? Que filtra Debería de poder filtrarse Todo eso Bueno Para eso existen Las cosas de YouTube ¿No? Todo lo El filtro La red Bueno Estoy hablando de más ¿No? Pero debería de haber ese filtro Ya lo hay ¿Verdad? Pero debería haber un filtro Personal ¿No? Y esas son las recomendaciones De YouTube Que Para que Para que te salga este video Dale like Pero bueno Si no te gusta Igual Deslízalo No hagas comentarios negativos Haz comentarios Constructivos Entonces dentro de todo esto Sería Excelentísimo Poder tener este tipo de cosas Que pasen Libertad de expresión No te va a gustar Pero estaría muy padre A mí lo personal No me gustaría Que todo el mundo Ande hablando mal de mí O ande Diciendo cosas malas Pero bueno Un momento